La gente se pregunta, ¿qué es un rombarola? A todos nos gustan los chichos. A unos los chunguitos, a otros los quichiquín, a otros el peré, el manzanita o hasta el parrita. Pero un rombarola es... es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rombarola es que escuchan putos malos. ¡Hostia! ¡Pues vaya! ¡Don Ramón! ¿Tienes tú la pistola, mechero? Bueno, que joder, que me he vuelto a equivocar y le pego un tiro a la cachimba. ¿Otra vez? ¡Ay, la mierda es perchita! ¡Pero dale con el mechero, mierda! ¡Anda, vente pa' acá, que la tengo yo aquí! ¿Ah? ¿Qué haces, don Ramón? Viendo porno. Pues mira, que estoy poniendo un anuncio para vender el jodío mechero pistola este que estoy harto de pegarle tío a todas las cosas. ¡Ah, de puta madre! ¿Y tú crees que alguien te lo va a comprar? No, va, entre siete millones de usuarios que hay en segundamana.es ¿Alguien habrá que la compre, no? ¡Hostia! ¡Una pistola mechero, por fin! Bueno, pues tú mismo. Pero date prisita que tenemos que bajar al Badurac, ¿eh? Ahí va. Pero si me la acaban de comprar. ¡Hostia! Esta huesca de la fina, ¿eh? ¡Cartero! ¡Olé! ¡De puta madre! ¡Eh, hermano! ¡Mirad qué pistola mechero acabo de comprar en segundamano.es! ¡Joder, hermano! ¡Pues danos fuego! ¡Venga, pues arrimar aquí las calicas todo el fuego! ¡Hostias! ¡Joder, hermano! No me mires con esa cara, ¿eh? Que yo también me he asustado. ¡No me jodas! Bueno, ¿qué, Don Ramón? ¿Vamos de compra? ¡Vamos, pa' ya! ¡Ah, es todo el mundo quieto! ¡Ese es ronda! ¿Qué hace, Don Ramón, con el mechero? ¿Empiezan las lentas o qué? La madre que te parió. Me llamo Don Ramón. Hombre, curioso para un gato, ya lo sé. Me llamo así, soy ronzado, le dicen que estoy plagiado en no sé qué de una demanda. Este es mi amigo, el Persita. Le dice que lo plagiaron de hecho un nori. Aunque yo estoy seguro que resulta una mala noche de Guti. Oye, Don Ramón, a ver si piensas en voz baja, ¿eh? Que te estoy escuchando. Ustedes se estarán preguntando por qué estamos presos, ¿no? Pues resulta que intentamos atracar a un badula que es una pistola, mechero. ¡Esto es una! Ya sabéis cómo se ponen de Triki y Miki la policía con esto de los atracos. Venga, chavales, ya os pude ir que aquí nos damos de desayuno. ¡Eso! ¡No por ella es la hora! A ver si nos metéis en más líos. Ahora, desfilando, dale recuerdos a la tía Enriqueta. Ay, míralo, míralo, si es que parece que fue ayer que atracaron su primera farmacia. ¡Ya le digo, mi sargento! ¿Tú te das cuenta? Lo estamos viendo crecer ante nuestros ojos. ¡Qué barbaridad! Ay, que te voy a ir a la cajica de arena a toda prisa. Ahí le tengo la tortuga curiosísima. Pues yo voy a tomarme un zumo de la alja. ¡Eh, arena! ¡Cojo, un fantasma! ¡Pues toma, cabrón! Pero, ¿qué ha pasado aquí? Pero ya te lo conozco yo. Esa es la erico. Un coleguita mío, ahí del parque. Pues te lo has cargado, hijo, madre mía. Que pronto te dan, ¿eh? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos, don Ramón? Vamos a ver, tranquilo, hijo. Mira, para empezar te va a deshacer el arma del crimen. Pero asegúrate de que no lo encuentre nadie, ¿eh? Ya verás tú. Con un millón doscientos mil anuncios que hay en segunda mano... ¡Buah! Esto no lo encuentran, y Dios... Vale, pues ya está, don Ramón. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿El puerto? Mira, se ha despertado, ¿eh? Se entiende que tan muerto no estaría el chiquillo. Joder, hermano, qué pedazo de golpe. Mararico, ¿pero qué coño haces tú aquí, eh? Joder, no veas el susto que me han metido, alma de cántagro. Joder, cago en todo. Encima que venía a avisaros de que mis hermanos vienen pa' acá, a daros de hostias. Vamos, hombre, no malas de reír. ¿Qué no va a ser tú, hermano? Tiradnos chinillas. ¡Madre, hermano! ¿Dónde está ese jodido gato maricón? ¡Esto! Y su puto colega, el hijo bastardo de Uti. ¡Eh, dale cuando me guste! ¡Qué pesado, coño! ¡Ay, Payo, qué quieres! ¿Qué tengo de tú? Venga, vamos, Payo, vamos, que se me va de las manos. Rubio, tengo una caravana, tengo una carpa, tengo una bollaje. ¿Qué quieres tú? Vamos, ¿qué quieres tú? Díselo tú, sin pan. ¡Para ver, que yo, para ver, que dale, 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 que dale. Donde la zona franca se dedican a la compra-venta de malacatones, vaya gente. Y nosotros estamos aquí para escondernos del trío Calavera. Pues trato hecho. Vosotros me vendéis los 15 kilos de malacatones. Y yo os dejo que os quedéis en la fregoneta esa de ahí, la amarilla melacatón. ¿Ah? ¿Estamos locos o qué? Tranquilo, Perchitaido, no te preocupes, que lo tengo todo controlado. La fregoneta esa que tiene ahí no tendrá wifi por casualidad, ¿no? Pero, don Ramón, ¿tú estás seguro que aquí vas a vender 15 kilos de malacatones? ¿Has fumado? Pues claro que sí, Perchitaido. No es que en segunda mano punto E se puede encontrar de todo. Vale, ¿le gustan los chochos? ¿Ah? ¿Y si me gustan los chochos? Qué guaro es el pequeñajo este. No, oye, el fin, lo que llevan a los chochos, los chochos. Los perretes, ¿no? A ver, no, coño, los chochos deben ser los chochos. Vibre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. ¿El chocho, coño? Ah, coño, los chichos. Pues claro que me gustan. Ah, que bueno, coño, a ver, el chaval es de llevar. Ven, que te voy a llevar un sitio de la carta. Bueno, Ramón, vámonos que el poquito este nos va a enseñar no sé qué hostias. Sí, venga, tono, hijo, que a mí me empieza a picar todo aquí dentro, ¿eh? Que para mí que me ha calocado el collar este del whisky. Ay, my loving, el pez de calenado. ¡Joder! ¡Ay! ¿Has visto a un jodido gato de rosa y a un niño rubio con Parkinson? Hombre, pues claro. Hace un ratito que le he alquilado la fraganeta esa de ahí, ¿eh? Para que duerman esta noche, ¿sabe usted? Hoy en esta noche van a dormir jodidamente caliente. ¡No! ¡Mi mamá que amane! ¡Por qué! Ahora estaba aquí, coño, desde que era un chote, pero estaba aquí. Con que esa tienen los payos, ¿eh? Pues que sepáis que se va a ver. Se va a ver un follón que no saben ni dónde se han metido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video